...imágenes, videos o mensajes porque, según Facebook, estaban dando mantenimiento y algo falló en sus servidores. Que falle la plataforma no es cosa nueva, pero lo que reveló, sí. Al no poder subirse imágenes a Facebook, pudimos ver cómo es que la inteligencia artificial reconoce el mundo mediante etiquetas de textos, así como lo vimos en Matrix cuando caía el texto verde en cascada. Ray Haraburi Rubin, exesposa de Andy Rubin, expresidente senior de Google e inventor de Android, demandó a su expareja acusándolo de fraude y, peor aún, de participación en el que parece ser una red de tráfico sexual. No es la primera vez que se implica a Rubin en estos crímenes. Recordemos que lo corrieron de Alphabet envuelto en un escándalo de acoso sexual, no con una, sino con varias empleadas de Google. La acosan, pero, porque Alphabet lo indemnizó con 90 millones de dólares por su salida de la empresa. Tendremos una película de Sailor Moon para celebrar el 25 aniversario de la saga. Se llamará Sailor Moon Eternal y contará con la historia a partir de donde se quedó Crystal. En el primer teaser, no solo se nos adelanta la participación de todas las Sailor Scouts, también la de nuestra adorada Sailor Shibi.